¡Bueno, bueno! ¡Grabando todo! Toma Esto que salga, Xuntes ¿Y por qué mejor no me chupas la po-? ¡Ay, yo no le voy a abrir caja, chicos! ¡Suscríbete! Estoy aquí con esto, como estoy viendo, mi hermano, el Iker, el Pampoche, el Ubi, aquí, el VeryBudy ¡Y vamos a abrir las 200 cajas! ¡Espectro, que os prometí! 199, creo, ¿no? No, he visto 199 porque el retrasado de Pampoche ha abierto una ¡Pues no! ¡Pues no! ¿Y qué te ha tocado en esta caja que has abierto, Papo? ¡Una Mac 10! Es guapa, es guapa, es bonita. Oceánica. Es más bonita la AU que te ha tocado. No te preocupes, si me va a tocar un dorado. La roja, ¿eh? Ahora abriremos... Tiene dorado. Ahora abriremos cinco cajas cada uno. A ver a quién le toca el cuchillo. Perfecto. Si me toca a mí, me lo quedo yo. ¡Qué rata! Vale, me parece bien. Le pones cinco pavos, además. ¿Te parece que si te toca a ti, te lo quedas? Pero me pagas el Opelip. ¿Todo el Opelip? Todo. Según como sea el cuchillo. No, no, lo tienes que decir ya. Tienes que aceptar a vos. Es decir, podemos hacer que si toca un cuchillo te lo quedes tú, pero cubre los gastos del Opelip. O no, o si tocame lo que te oyo, ya está. ¿Cuánto te ha costado? 800 o así. Son 200 cajas, cabrón. Te pago la mitad del Opelip. Sí, está. Chavales, habría que hacer un ritual. ¿Cuál podemos hacer? Ojo. No, yo tengo de espectro latino. Pero si eres el señor rituales, Miki. Espectro latino. Espectro latino. Ay, ay, ay. Ay, ni saelo. Voy a abrirlas contigo. No apagar un duro. Déjame abrirla. Ay, que vamos a abrir las primeras, 20. Tranquilo, si quedan 180 más. Pues va a estar rapidísimo. ¿Has visto la Meperba que me he comprado? ¿Eh? ¿Y esos veros? Es la tercera del mundo. ¿Cuánto cuesta esto? Dinero. La tercera del mundo. Y la segunda está baneada. ¿Sabéis? Escúchame. ¿Sabéis cómo tiran una falta que el público se pone? No, 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 no. Déjame abrir cinco más. Cinco más, cinco más. Cinco más. Venga, motorista. ¡Oh! Mira, Gaben, esto sí que es un torneo. No la ESL Master. Esto es increíble. La gente aquí se queja, todo el mundo. Va, 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 va. Cuidado. Se no corta, se no corta. Torrente dijo que con un tenedor no podía matar a uno. Y se lo cargó. La técnica del Estruth. Abro la caja. Ahora que se ha ido. Merida, Merida, Merida. Merida, Merida, Merida. Ahora relaja, relaja. Relaja. Ahora, ahora, ya puedes hablar Escuchadme, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Vosotros no sois conscientes de los hachazos que va a tener aquí el Zultec Eres el puto amo La primera rosa La primera rosa, ahí está, ahí está Van cien amigos La caja número cien Ahí está La primera cien Gracias por el cuchillo que me va a ganar ahora mismo Como no esté escondido dentro como el caballo de Troya Pues como mi puto Hay que hablar del día de la negociación En vídeo o en streaming ¿Cuál? El que le regateaste Es muy bueno también ¿Lo has regateado? Ese es nivel IQ pingüino Si me da un cuchillo lo enseño Me parece bien Hoy sabéis de quién es el cumple, ¿no? Si en estas cajas toca un cuchillo Te lo doy ¿En serio? Sí, claro, pero lo estaba haciendo ¿En qué cajas? ¿En estas que hay aquí? ¿En todas? Te la doy Claro, sí que sí ¿Qué me regalaste tu pal mío? Si no sale Te invito yo a 20 más Ah, shit Aquí vamos aquí Última 5 Pampos, ¿te ofrecerías a pagarle de manera sexual? Amigos, últimas 20 cajas ¿Qué Pampos va a pagar? Gracias a él tenemos esta Yo le he regalado 30 Él me paga 20 Siempre queda como un puto perdedor Y encima me van a dar un dorado Y aparte del dorado ¡60 euros! Ahora mismo soy Últimamente en el Ubi está zarpador, ¿eh? Ahora más, capo En el Ubi, uniré de zarpas y te mando pa' todo Última 6 Por la última ¿Sería un mensaje tan bonito por tu parte, Gaben? Ahora mismo un amarillo ¡Jumiii! ¡Jumiii! Estas son las últimas que tenemos Pampos, de hecho, me lo vas a sacar tú Dale con el dedo a ese tuyo morcillón que tienes Ahí está, Gaben ¡Gracias! ¡El dedo morcillón! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa con los cargados? ¡Lemi, cómo se ríe de tu dedo, eh! ¿Qué te pasa con los cargados? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Bueno, 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 bueno. Cazador, cazador. Amigos, tenemos el vídeo. Aquí se viene la gran negociación de Miki. Esto es un si te rías pierdes, donde si te rías, cada vez que te reías perdías 20 euros, ¿vale? Es decir, nos jugábamos billetes entre mi hermano y yo en un si te rías pierdes, pero antes le digo que si se come una pipa le doy 20 pavos y que empieza ganando 20 pavos. Pero tenía que comerse la pipa haciendo... como que era una paloma, ¿vale? Es decir, aquí tenéis al Miki y a mí negociando ya iba el Miki a comerse la pipa, ¿vale? Atentos, aquí tenéis al Miki. ¿Cómo te comes así la pipa? No, 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 no. Mira mis ojos, ¿eh? Llorando. Yo estaba llorando. Mira, 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 mira los ojos, ¿eh? Era negra y se me quedó en el dique pegada. Tú, mira mis ojos, ¿eh? Mira, 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 mira los ojos. Mira, mira cómo llora, mira, mira cómo yo estaba llorando de la risa, ¿eh? Y ahora... Vamos, Vicky. Y ahora, claro, y ahora le vuelvo a negociar y me intenta regatear, ¿vale? Hombre, aquí no os lo estáis escuchando vosotros, pero sí, deberíamos ponerlo en el móvil, atentos. Esta pipa me da pedazo. Lo estaréis viendo vosotros, amigos, esto es el final del vídeo, ¿vale? Atentos. Me rebaja. Vamos a hacer 50 por ciento. Ah, 10 euros. Vamos a hacer 50 por ciento de descuento. 10 eurillos. 3. ¡Eh! Hombre, ahora ya tengo que jugar con la rebaja. ¿Dónde vas? Los 3, vamos... No. Negociame. ¿Qué me ofrece? 10. 3. 9. 3 y medio. Tío, cabrón, si es que no hay manera de negociar contigo. ¿Al revío? ¿Voy subiendo? 10. 3. 20. 2. Joder. 4. ¡Hecho! ¡Oh! 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 ¡Oh!